Hola, soy María Concepción Cervantes Soberanes, candidata a la Diputación Federal por el cuarto distrito Sinaloa. ¿Por qué votar por Nueva Alianza? Porque Nueva Alianza es el verdadero partido liberador, reformista, que respeta los ideales de todas las personas, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Y nuestro principal objetivo es defender la escuela pública y promover la práctica de una buena política. Elige Nueva Alianza, elige turquesa.